Música Música Se puede ser así, ¿eh? Lo que yo veo es que se le puede, se le puede esperar un poquito más al pegue de la batería, ¿sabes? Y se puede a lo mejor con el plato empezar a... TIN, 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 TIN a largar, TIN, 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 TIN Y a meterle el gordo al final, darle un poquito más de... Un poquito de desexualidad, no enseña el rabo directamente, moviendo las caderas, enseñar el rabo directamente, pero el break más rato, como si fuera, sí, el break este, este, y luego pasar otra vez al, claro, y por qué no, chicos, que el funk, que el funk, que el funk sea el open para los solos y se vaya repitiendo todo el rato y luego acabemos con el corte y el tema, y ya está, hasta que este tema se improvise en el funk. Hay que improvisar el funk, el funk, el funk, pero hacemos el intro del funk, y esa intro se va repitiendo, pero con solos, y el corte, el corte, cuando el último que haga el solo, que haces tú el solo, por ejemplo, el último, haces tú el corte, pero es que tiene como muy limitado en un solo tan rápido. El último de hacer, de dejar todo esto como está, y después del corte, volver al ritmo, y luego, sí, exacto, yo también lo opino, yo creo que podemos hacer, como está grabado, nosotros dos, dos del corte, y hacer el doble, que entre ellas, con los mismos acordes, pero hacer el doble, que entre el otro segmento, y luego volver al tema. El corte, o sea, cortáis todo, o sea, que en el corte hacemos, o sea, nosotros dos, la, eso, el corte es cuando se abandona ese tema y empezáis con el doble. Ah, el corte es cuando el corte, es cuando el corte es cuando el corte, no. Ah, el corte es cuando el corte no, ah, pero hacemos como un paro de dos cosas. Ah, pero hacemos como un paro, como hace. No, 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 no. Hacemos tanto un paro de corte del motor. Pero no, 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 sí, no, no. Es que ahora está quieta ahí. Es que no lo cortes. Sí, como yo, se alientan en las ruedas. ¡Suscríbete al canal!